Muy buenas a todos, soy Heldok, estamos en los helados voladores, chan chan chan, y tengo nieve porque me he hecho dos palas y me he puesto aquí como un loca por la nieve, y vamos a intentar llegar a este de aquí, que parece que es de piedra y la verdad, esperemos que vaya bien, no me gusta nada porque a partir de aquí la bajada ya no mola, eh vamos a ir rectos hacia allá, primero de todas formas no llega a dos stacks, así que no sé yo si me va a dar, eh es que jodido, pero bueno, se va a intentar a ver, será por nieve, aquí tengo nieve para aburrir triqui, y triqui, y triqui, y triqui, y triqui, vale, a ver y triqui, y triqui, y triqui, y triqui, como tarda esto, eh también podría aprovechar la madera del cono, de este en el que estamos, del helado pero, es que ya puedo plantar árboles, así que me da un poco igual, la verdad pero bueno, estamos lejos, sí, un poquito aún, bueno, yo creo que sí que llegamos, eh espero que sí, tampoco es que tenga yo muchos bloques, pero bueno es que en realidad están bastante lejos, eh, parece que no, pero están bastante lejos a ver, y triqui uf, piedra, madre mía, necesito la piedra, pero ya necesito ya, para poder hacerme herramientas y cositas chulas bueno, cositas chulas, nos hacemos cosas de piedra, tampoco es que sea súper bueno pero mejor que de madera no, y no me dará, ya verás tú a ver vamos en esta dirección ahora ya verás como no me da, es que con piedra ya me puedo hacer un horno, ya puedo hacerme carbón vegetal, ya puedo hacerme cositas buenas interesantes no, y no me da, eh estoy al lado, pero no me da, mira, si hay carbón es verdad ja madre mía, y no llego, es que mira no tengo bloques, cada uno mirad, es que para lo que queda me llevo tierra directamente no hace falta ni que pille ni que pille nieve, madre mía, me hace falta la piedra uf y el carbón, realmente, parece que el carbón está mal puesto, eh está puesto para que te caigas ja son unas malazacas mira es que está puesto a malas, eh vale, ahí hay uno de hielo aquí abajo, ¿qué hay? ¿es madera? no estoy seguro bueno ya estamos al lado menos mal piedra, piedra necesito la piedra ya vale, eh, ponlo ahí uf madre mía, menos mal por fin triqui y triqui y triqui y triqui 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 estamos al lado ya de todas formas también debería empezar a hacer cultivos, eh porque lo del hambre lo llevo bastante mal eh sí y sí vale eh, hay carbón por aquí y todo fuera todo esto no me interesa ya no quiero nieve quiero piedra uf qué bueno vale, pues hombre, molaría primero hacernos un pico de piedra para picar todo esto más rápido, eh realmente, porque si no esto mira, voy a aprovechar sí voy a hacerme un pico de piedra vale, me he picado uno más de piedra antes de salir me he hecho una espada vamos a comer lo único que tenemos madre mía es que la comida es un problema, eh no tengo nada más no uff madre mía tenemos que es que tenemos que hacer muchas cosas ya, eh no sé si al final voy a hacer todos los logros no creo, la verdad o simplemente me ponga a investigar helados y a sobrevivir yo que sé a matar los bosses también que hay bosses en los helados en algunos entonces, guay vale, entonces ahora esto podemos picarlo bastante más rápido bien ya ves uff vale, pensaba que solo habría carbón ahí a los lados que le habían puesto así a malas vale, perfecto he traído algo de madera también así que podremos hacernos antorchas por fin vais a poder ver lo que hago porque todo a oscuras es un poquito caca entonces vamos a ver si carbón es que necesito, sí o sí así que vale no sé cómo bajar si seguir haciendo así es que la piedra me viene bien, realmente pero así va a ser igual un poquito largo, ¿no? vamos a ver no sé si he escuchado algo espérate que me suba el volumen de los cascos vale, ahí lo tengo al máximo vale, por aquí ay Dios me da miedo lo que podamos encontrarnos vale eso vamos a hacer muchas antorchas ya porque si no luego siempre voy escaso bueno, no está mal mejor que nada a ver vamos a ir picar así mismo pues es que se me está haciendo ya largo esto y acabo de empezar o sea, lo que es el picar me refiero vale, vale, vale uf, piedra saco vale, vamos a poder hacernos hornos vamos a poder ya empezar a hacer cositas me gusta eso me gusta mucho arañas arañas son bastante caca se ha caído pero si estoy a ver si es que están a los lados yo estoy bajando aquí sin parar vale, a ver sí, se están cayendo, ¿eh? yo creo que están aquí a los lados por las paredes pero vale qué mala leche que haya bajado justo por el centro y no haya nada no es que tengo miedo ahora ¿dónde están? no, no ¿y aquí? ostras, no tengo ni idea, ¿eh? pero están aquí las arañas a ver no, escucho más cerca cada vez entonces tienen que estar por aquí hostia, pero es que hay una fiesta de arañas, ¿eh? míralas ¡eh, eh! que son venenosas pero ¿cuándo ha subido? no la he visto no, tío que bastante mal estoy ya ¿que son invisibles o qué? no jodas, tío pero qué mala leche hay que tener para hacer esto vale eh, ¿quiero salvar algo? sí, hombre quiero, claro que quiero salvar cosas madre mía ¿son invisibles? ¿en serio? vamos, solo le he visto los ojos a una no, aquí eh, aquí vale no jodas, tío madre mía venenosas invisibles ¿vale? vale, entonces ¿cuántas veces vamos a morir en este capítulo también? jeje madre mía bueno, primero voy a ir ahí, voy a dejar las cosicas y a dormir vale, veo un poco tontería lo que voy a hacer porque voy a morir simplemente me queda medio corazón o sea más no puedo hacer voy a morir directamente pero bueno habrá que ir jejeje lo que hay me he hecho otro pico por si acaso aunque lo voy a perder seguramente he dejado la mitad de las antorchas por lo mismo seguramente voy a morir al primer en cuanto abra la la roca esa donde me ha aparecido me va a matar directamente entonces eh pero bueno hmm al menos tengo piedra que era lo que quería el problema son las arañas ahora jeje que si encima son invisibles ya vale, con cuidado, eh que tenemos medio corazón vale pues no queda mucho más vamos para allá vamos a morir he dejado sí me había hecho palos porque me he quedado ahí tres de madera que no debería pero bueno es que no es justo que sean invisibles como había aparecido a mí invisible mírala sí que es la madre que te uff uff qué rabia era eso a ver eh sí, dos madre mía pero qué hostia me ha girado la cara eh, no ahí vale vamos a ver si están las cosas es que encima vamos a llevarnos esto madre mía cómo me ha partido la cara ¿no? pero ¿habéis visto? que estaba en invisible otra cosa es que vaya a matarlo pero estaba en invisible qué mala qué mala leche pero parece que solo hay una o que será el boss tal vez ojalá jeje ojalá sea ese el boss eh vamos a ir por aquí venga se podrá matar de otra forma realmente sí realmente si hago una pared como hice la otra vez con el cuando fui en la nieve hice una pared por el lado sí que deberíamos poder uff es que encima ahora esto está abierto eh así que cuidado vale 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 ¿veis? si hago una pared a ver que os lo explique lo que quiero hacer hago una pared así y pongo uno de estos por aquí debería poder atacar sin que la arañita chiquitina pase se supone que pasan por un bloque ¿no? ah no estoy seguro pero bueno no 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 te odio ¿dónde está la espada? aquí muere eh mola ha muerto uff araña caca eh es que no me pongas una araña en invisible es que hay que tener muy mala el hecho va eso bueno vamos a bajar no sé hasta qué punto habrá que bajar las antorchas se han caído abajo joder no 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 y no que había otra ahí o sea que ese no supongo que no sería el boss habrá un spawn de estos bichos feos vale 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 no tío otra vez que no quiero encontrarme los joder a ver organizate eso lo primero así que así es como me gusta llevarlo a mi vale ahora otra vez no estoy viendo nada pero paciencia no sé si hay algo ahí o no si hay piedra vale claro el problema es que no veo nada y no tengo no me he traído antorchas joder ahora que las tengo no me las traigo pero bien ver la cuestión sería picar aquí y poner uno de estos cojona vale uno de estos y desde aquí podría matar fácilmente ¿no? se supone a lo mejor saldría mejor un poquito más para abajo ahora no estoy seguro es que mirad como me ha dejado ya o sea es que no es normal a ver muy bien más para arriba voy a por antorchas es que si no no vais a ver nada vale ya tengo antorchas a ver vamos a bajar voy a iluminar un poco a ver si vemos algo que si viéramos algo por donde poder atacar sería cojonudo pero claro lo tengo que tener tapado ahora porque salen los bichos y es que me pegaron me pegaron un golpe sin que me den cuenta casi vale lo interesante sería si pudiéramos llegar a algún sitio voy a poner una antorcha desde aquí pero me temo que no ah si vale voy a morir pero no ¿veis? o sea es que que no me da tiempo tío es que no me da tiempo vale voy a llevar una de estas va a ver geldock el más manco del mundo contra las arañas malafacas vamos a pegarles ahí con la espada de madera a ver si puedo matar a una es claro ahora lo dejo abierto es que es que madre mía no puede ser a ver se puede hacer vale y yo no me he traído pico ni nada solo de la caída voy a morir yo muy listo no soy a veces muchas veces a ver vale 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 ¿podré bajar sin matarme? me voy a quitar una de vida ah pues pensaba que sería más vale me ha salido bien he puesto justo lo que quería vale aquí hay un bicho feo aquí hay creepers ¿por qué por ahí me sale un espacio en blanco? ostras ¿pero cómo entro yo aquí tío? Dios mío no tengo ni idea bueno esto no ha servido de mucho creo yo siempre puedo quitar eso y ver un poquito más ¿cómo lo hago? para empezar aquello de aquí es un bug ¿no? debo suponer es que por aquí ya hemos visto que no funciona es que voy a hacer el tonto ahora mismo con esto mira mira cuántas arañas mira morid míralas es que está lleno veo solo lucecitas rojas pero qué asco me dan las lucecitas rojas estoy pegando todo el rato por si suben no míralas mírala cojona vale bien bien así lo tengo más o menos iluminado por dentro ¿no? sí bueno eso de iluminado es relativo no es que esté pero cómo puede pasar por los medios bloque yo alucino a ver esta estrategia es una caca básicamente es una caca creo que voy a intentar atacar por el lado y me voy a voy a entrar ahí a lo a lo loco porque si no no hay manera joder otra vez a dormir vale voy a intentar atacar frontalmente que así queda como como que sea algo pero no tengo ni idea así que vamos a intentar ir en horizontal en vez de en vertical lo cual es una tontería también pero bueno me hace ilusión hacerlo así aparte ahí hay hierro estoy viendo es que de un golpe me dejan las arañas ya tiritando ¿qué voy a hacer? como los aldeanos a ver vale y vale y por aquí puedo bajar ¿no? parece que sí voy a bajar por aquí vale 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 no hay ningún agujero ¿no? como veía yo eso era un bug de iluminación de esos raros yo diría que sí pero bueno nunca está de más dar una vuelta a ver qué hay pues no no hay ningún bug joder vale vale ¿y los bichos? no, no está normal ¿lol? venga hombre no me venga me estás vacilando ahora tú este es el spawn el spawner ¿por qué cojones ha pasado esto si yo no he tocado nada? muy bien pues me lo llevo todo no tiene mucho sentido esto ¿no? o sea todas las veces que he vuelto sí que estaban y ahora no o vale ¡eh! el pico de enano mola joder que parra bueno vamos a pillar el hierro no sé si habrá otra sala o algo supongo que sí siempre hay como dos salas ¿no? entonces tampoco sería raro que hubiera otra vale vamos a llevarnos todo esto las arañas invisibles a mí me tienen un poquito ahora loco porque habían y ahora no hay y eso no me mola nada menos que hayan pasado no pero si es que había creepers había de todo bueno pues da igual me da igual ahora que pensaba que íbamos a tener peleas super épicas porque había encontrado la entrada esta bueno a ver lo que tenemos que hacer ¡eh! ¡ah! que asco me da todo esto vale ostras el hierro sí que me gustaría no perderlo de todas formas ahora que tenemos santos vamos a iluminarlo todo bien bueno dos juntas pues eh bien por ahí al fondo ¡fuuu! ¡qué caca las telarañas! vale vale y ahora vendrá el momento de sufrir ¿no? porque normalmente abajo del todo es cuando está lo complicado y si aquí lo he pasado mal ya ahí abajo tela lo que me esperará entonces vamos a poner antorchas que queremos ver bien ¡hum! que épico tío que había una entrada ahí de lado pero no entiendo por qué no hay bichos no tengo ni idea pero bueno vale ya escucho zombies además creo que solo nos hemos encontrado un boss ¿no? no esta aquí no aquí yo diría que solo nos hemos encontrado uno y hay varios hay bastantes de hecho pero creo que solo nos hemos encontrado en el primer helado cucurucho tengo la manía de llamarle que nos hemos encontrado el evil snowman ese creo que es el único vale ya escucho zombies bastante cerca ay que lujo tener antorchas madre mía eso sí ya no tengo más o sea me quedan dos esperemos ya ¿eh? he escuchado un ¿eh? o me ha dado miedo esa prisión sí, sí, sí que hay un aldeano aldeano te ayudaré dame un rato que yo soy ¡eh! esmeralda mola ¡ey! muere 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 no no es que los tío 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 que se me comen al aldeano ¡corre! qué bueno que hay un aldeano ahí vale no sé cómo lo voy a proteger ni nada pero se intentará proteger de todas formas si hacía los ruiditos es porque no está infectado ni nada puñetero esqueleto tío y había como una armadura ¿habéis visto que había como una armadura ahí flotando? será algún bicho supongo vale pues vamos a ir a partirnos la cara me apetece a mí partirme la cara a ver el problema es el de siempre caída libre porque para variar no me he traído ni un pico soy súper triste me voy a traerme siempre un pico tener siempre ahí un pico de reserva ¿por dónde he bajado yo? he bajado por aquí ¿no? sí ¡no! da igual tengo que bajar así vale tengo que traerme un pico sí o sí o sea no puedo hacerlo así macho que es que voy a aguantazos yo solo dime que ahora no hay bichos porque si ahora hay bichos mira vale tú fuera claro he hecho así una bajada súper estúpida y a ver ahora quién baja pues Heldor baja chan 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 no puedo más bajo ¿no? no este es el máximo vale vale y sí bueno por aquí mismo ¿no? vale es que no tengo soy tan triste que ahora no tengo nada ah es un aldeano oí va espérate que hay bruja eh aquí hay un aldeano vivo está quietos todos ¿eh? aldeano hola carbón hierro diamante por un stack hostia este tío tengo que mantenerlo con vida ¿eh? vale a ver lo primero antorsas hola ¿qué tal? toma toma ¿está tomando la poción esa para recuperarse o qué? vale tengo picos sí varios de hecho vale mola necesito poner alguna antorcha más me gustaría pero vale aquí está ese aldeano tío qué miedo ¿no? el aldeano zombie ese aldeano zombie vale vamos a quitar esto que vienes aquí toma por acercarte vamos a quitar esto aunque igual viene el zombie como loco no vale muere 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 ¿tú qué? zombie ah zombie minero vale pues no tiene muchas ganas de pegarse conmigo el zombie minero vale esto es un boss esto sí vale un pico de oro encantado eficiencia 1 fortuna 2 mola pero no tiene rompibilidad esto va a durar ¡eh! ¡eh! ¿dónde está? pues que con el pico de oro no te lo dan no tiene sentido eso ¿qué pasa aquí? no pues me pongo este ¿por qué no me lo dan? mira no tiene sentido ¡uh! que arrabiada eso que me dan un pico con fortuna y no me dan lo que pico anda vamos a picar esto no quiero las vías como odioso vale mola mola mucho tenemos un aldearo que nos intercambia esmeraldas a cambio de cosas chulas eso mola pero eso sí vamos a tener que iluminarlo bien que si no se nos lo comen se nos lo comen bueno ¿qué me pedías? si 15 por 5 un stack para un diamante joder pero puedo cultivar y ahí tendríamos infinitas de hecho sí creo que será lo mejor hacer eso sí me parece que sí pero bueno vamos a iluminarlo todo vamos a pillar ¿qué mierda de pico es este? el pico de Dios ¿por qué? porque no me da las cosas no tiene sentido cago en todo eso sí que da rabia vale aquí había carbón el carbón no sirve tan bien pero ¿por qué pasa esto del pico? no lo entiendo no tengo ni idea vale pues vamos a cerrar esto por si acaso que es que no me fío vale y vamos a volver vamos a volver tenemos que hacer ya además pero ya el esto podría quitarlo ahora el cultivo tenemos que hacerlo ya tanto para comer como para comerciar ostia es que 64 esmeraldas para un diamante es que el tío mía que atraca joder pero bueno que no hay que no hayan bichos porfa sí puede ser que tampoco te obligo yo a que no haya pero por favor que no os lo pido por favor no vale vámonos perfecto joder tenemos un tío ahí en el que podemos comerciar el zombie minero ese pasaba un poco de mí ¿no? o sea le daba un poco igual mi vida al pobre zombie el zombie minero vale sí bueno vamos a subir directamente ya para no perder tiempo vale el próximo capítulo tenemos que hacer ya un lo que hemos dicho joder un cultivo y poder empezar a intercambiar con ese tío porque podemos hacernos cositas interesantes lo que pasa es que necesitaríamos un cultivo gigante madre mía pero bueno se intentará tierra tenemos de sobra además más con ese cucurucho de ahí ese helado así que bueno está guay y nada yo creo que lo vamos a dejar por aquí voy a dormir triqui triqui tri vale hay creepers hay bichos por aquí abajo uy el arquero no me mates por favor vale vale no sé si habrán bichos aquí arriba no parece ¿no? esto debería cerrarlo a lo mejor sí y bueno a dormir hazte fijar hazte fijar eso con queso vale pues lo vamos a dejar por aquí espero que os esté gustando la serie la verdad es que hay algunos cucuruchos de estos que son muy complicados pero bueno ya sabéis like favoritos que me hay un montón esto ha sido todo y hasta otra chao suscríbete al canal y suscríbete al canal y dale like si te ha gustado y si quieres suscríbete al canal y dale like madafaka y dale like madafaka y dale like si te ha gustado y favoritos si te ha gustado más y no 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 no